Bueno Jorge, buenos días, gracias por permitirme, déjenme presentar a Jorge, Jorge Pérez es un joven venezolano radicado hoy día aquí en Estados Unidos pero que tiene ya varios años trabajando con todo lo que tiene que ver con el mercadeo digital y bueno justamente vamos a conversar con él acerca de bueno, de lo que en el momento está en el tapete que tiene que ver con este lanzamiento de esta nueva plataforma Threads. Primero, muy sorpresiva, sin duda alguna Jorge no se esperaba, por lo menos pocos lo esperaban incluso desde días antes veíamos una especie de de, sí, de despliegue de una supuesta batalla entre Zuckerberg e Elon Musk y al final se trataba justamente el lanzamiento de esta plataforma. ¿Qué pretende a tu juicio Zuckerberg y todo su equipo con esta plataforma Threads? Bueno, fíjate, es súper interesante esto porque es un golpe a Twitter, ¿correcto? Básicamente con incluso parto de la demanda que ahorita le ha hecho Alex Spiro justamente el abogado de Twitter a Meta porque realmente se están basando en que prácticamente la aplicación es muy parecida o prácticamente una réplica, ¿no? Entonces, la demanda viene acerca de que, oye, hubo un 80% prácticamente de votar a todos los empleados de Twitter y que estos, pues, están trabajando para Meta y están flageando Twitter. Entonces, partiendo por allí, creo que está interesante verlo desde un punto que, claro, estos empleados firmaron un NDA. Por ende, pues, no pudiesen hacer esto y estuviese bien fundamentado. No es algo que pudiese estar todavía, digamos, del todo porque hay que corroborar que esto es así, pero realmente, pues, la respuesta de Mark hasta los momentos ha sido nula. Y, bueno, hay cuestión de qué esperar, pero la aplicación realmente ha roto esquemas, a mi parecer. No sé si ya tú la descargaste, ¿correcto? Sí, 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 ya yo estoy aplicando, por supuesto, ya estoy activo en esta nueva red social. La semana pasada yo comentaba que, bueno, que, vamos a ver, todavía estoy tratando de entender muchas cosas, que cosas que creo que también es importante aclararles a nuestros amigos, porque como toda la información de Fred está linkeada directa a Instagram, entonces también es importante que sepan que si, pues, por ejemplo, cosa que puede ocurrir, Jorge, si tú eliminas tu perfil de threads, también vas a eliminar tu perfil de Instagram. Entonces, bueno, este, cuidado por allí. Pero también he visto muchas cosas favorables. Es el hecho de que me he reencontrado con parte de mi comunidad que quizás uno no ve, porque a veces le sigues a tanta gente o te sigue tanta gente que tú no sabes ni quiénes terminas siguiendo. Y cuando entro en threads me doy cuenta de que, oye, hay gente, oye, ¿verdad que yo seguía? Yo no me acordaba que seguía. Eso, eso por lo menos a mí me encantó porque es volver a conectar con personas que realmente no te veían por el mismo algoritmo. Ya Instagram, de alguna forma, el algoritmo ya está más maduro. Fíjate que ya el porcentaje de las personas que nos siguen ya no nos ven tanto. Entonces, si sincronizaron los contactos, pues, por supuesto, lo que va a suceder es eso. Sigues a las personas que ya seguís en algún momento, pero que no te estaban mostrando antes, y es un momento de volver a conectar. Ojo, Twitter y lo que es threads es totalmente diferente. O sea, si nos ponemos a ver la aplicación o las condiciones de uso de threads es diferentísimo porque Twitter, sí, el diálogo es abierto, ¿no? Realmente el fin también de Mark es que este sea una comunidad muy de paz, muy de amor, que, digamos, que haya ese compartir a menos. Vamos a ver, vamos a ver si sucede, ¿no? Yo ya he visto algunas cosas, pues, no sé cómo tú lo has visto también, de algunas personas dicen su opinión de una forma, otros de otra, pero que haya una política que eso también es completamente diferente, de que si te pasas de la raya, pues te hacen el shadow ban. Yo hice la prueba incluso de hacer un concurso, que tú sabes que los concursos no se pueden hacer en teoría, y de verdad, nada. O sea, me hice un shadow ban completo de lo que fue ese post, y ahí yo sí veo que realmente, pues, la plataforma no va a estar con esas cosas que uno en Twitter puede tener una libertad de expresión total como lo que es en threads. O sea, que no va a ser del todo libre, no sé qué piensas. No, o sea, realmente no, porque incluso si tú ves las políticas de privacidad, justamente se basan en las de Instagram. Por eso yo siempre le digo a la gente que se lea las políticas antes de aceptarlas. Obviamente siempre hacemos con el dedo, bueno, listo, perfecto. Pero realmente están basadas en las de Instagram. En Instagram, fíjate que si uno hace un sorteo, te bloquean. O te hacen un shadow ban. Si tú, digamos, que tienes una discusión con alguna persona, hasta un punto donde ya pueden ir a grosería o a un extremo, pues realmente también te pueden sancionar. Entonces, algo que obviamente no pasa con Twitter, que Twitter ya hay una libertad de expresión completamente. Bueno, ahora el tema está también que Elon justamente hizo y eso fue lo que realmente también no debió hacer. Sí, sí, exacto. Poner el tema de, oye, tienes que pagar ahora para leer más Twitters al día y un montonando de cosas que realmente desaparecieron completamente en Twitter. Ojo, sé que muchos de los que nos están viendo utilizan Twitter y van a seguir utilizando Twitter, pero hay que darle tiempo para ver cómo se desenvuelve threads. Sí, una de las cosas que también justamente tú como especialista en esta área que es publicidad digital que llama la atención es el tema de la publicidad. Y sobre todo quiero dirigirme porque por aquí nos sigue muchísima gente que son emprendedores, que tienen sus propios negocios. Y dicen, yo puedo publicitar o puedo promocionar mi negocio, puedo promocionar mi marca a través de esta nueva plataforma. ¿Conoces de alguien que ya lo esté haciendo? O sea, ya se puede hacer. Fíjate, realmente no se puede hacer. Incluso Mark lo bombardearon. Si esto ya era el fin último de él y realmente él dijo que no, primero teníamos que, o tenemos que ver que la plataforma funcione del todo, ¿ok? Y luego ellos van a pensar, después de que haya más de mil millones de usuarios, si realmente la plataforma va a poder hacer los anuncios. Ojo, sin embargo esto es positivo y por eso es que digo que leen las políticas de privacidad porque threads está conectado con Instagram o Meta en sí realmente, porque saben que Meta es la madre de todo. Entonces, al ustedes aceptar todo esto, incluso aquí tengo las políticas de privacidad abiertas. Entonces, ustedes aceptaron la información sobre su perfil, la actividad que ustedes realizan, los seguidores y las conexiones que ustedes tienen, la información de tercero, o sea, cómo ustedes se comportan fuera de Instagram o en las páginas web si le dan clic en la plataforma, su información pública. O sea, todos estos datos que a nivel publicitario, que hasta ahora no podemos utilizar en threads porque todavía no hemos llegado allí, están justamente agarrando los threads para poder hacer, para poder ustedes targetearlos en Facebook, en Instagram y eso es algo positivo por lo menos para nosotros los que anunciamos porque ahora saben que hace un tiempo pues Meta tuvo unas restricciones con Apple y obviamente ha sido muy difícil el tema de cómo restar la información y todo esto, pero realmente esto es algo positivo porque nos va a dar justamente ya mucho más control de saber, ok, esta persona se comporta de esta manera, ok, esta persona digamos que hasta tiene cierta orientación sexual que uno dice, ¿se puede hacer? Sí, perfectamente. Oye, ¿esta persona le gustan los perritos? Sí. O sea, ya threads nos está dando mucha más información a que ustedes aceptaron y eso es algo positivo, pero no, la respuesta al final es, no se puede hacer todavía, pero ayuda a todo este tema publicitario de saber finalmente con mucha más precisión de quién es nuestro cliente potencial. Jorge, aquí hay un comentario y quiero que me hables un poquito acerca de esto desde el punto de vista más allá de lo técnico o como tú manejas pues el tema de Mercadio. Claro, claro. Pero aquí alguien comenta y es total y absolutamente respetable este tipo de comentarios. Dice alguien aquí que estoy, dice algo así como, bueno, otra plataforma más para controlarnos la vida. ¿Qué piensas al respecto? Mira, realmente tú estás aquí viéndonos, entonces nos estás consumiendo. Al final las plataformas están hechas con un fin. Entonces, fíjate que nos están dando la plataforma públicamente para nosotros utilizarla y comunicarnos. Pero todas las plataformas y YouTube, Netflix incluso, todas al final necesitan monetizar de alguna manera. Y la manera es obviamente con tus datos. Entonces, ya queda de ti, ¿ok? Aceptar cosas o no. Si tú te vas incluso a la configuración del negocio o a la configuración de tu Instagram, tú puedes incluso apagar este follow que sientes o esto que ellos hacen. Pero realmente incluso para el uso de tu día a día en Instagram, si tú apagas esto, vas a ver que va a haber cosas sin sentido. Entonces, no hay que sentirnos perseguidos, no hay que sentirnos como que, oh, yo sé, otra información. Porque al final todo lo que nosotros hacemos en esta vía es rastreable. Y solamente que, pues obviamente por ser una red que realmente todos utilizamos y están más en tu exposición, pues ellos hacen público que obviamente te están, digamos, utilizando tu información por ciertos fines. Pero al final no solamente esto, es cuando tú vas a una tienda y aceptas que te manden mensajes de texto y te manden ofertas. Entonces, por mail te pueden, o sea, son muchas cosas. O sea, al final no hay que sentirse. Bueno, es que todas las plataformas, Jorge, tienen sus productos, sus contras. Por supuesto, o sea, claro. Por ejemplo, Instagram tiene, estamos en Instagram, ¿no? Tiene unos pros maravillosos. O sea, en mi caso particular, y yo lo he comentado en otras ocasiones, yo me, digamos, me reinventé en mi área. Pues venía de trabajar por muchos años en medios de comunicación, allá en Venezuela, aquí en Estados Unidos. Y bueno, decidí crear mi propio medio, que lo hago a través de esta red, básicamente. Bueno, todas las redes, pero digamos de forma principal con Instagram, que hay una gran cantidad de personas que me siguen. Eso es un pro. O sea, esto me permitió a mí, en mi caso particular, me permitió a mí abrir, digamos, una línea de negocio, para entenderlo desde el punto de vista como un negocio. Ahora, en contra, por supuesto, que también en contra de muchas cosas que yo pudiera ver. Hay personas que, bueno, que se dedican a vender ideas que no tienen ni pie ni cabeza. Es correcto. Hay mucha gente tóxica. Hay, por supuesto, comentarios negativos muy tóxicos. Esos son los puntos de vista negativos que yo pudiera encontrarle, entre otras cosas, a estas plataformas. Además que pierdes, sí, sin duda alguna, pierdes un poco tu privacidad. Correcto. Pero, sin embargo, al final, son unas... Bueno, las redes sociales están hechas para eso, para comunicarnos. Fíjate que ahí yo le doy un punto a favor a Twitter. Y, bueno, como especialista en meta, digo que, bueno, deberíamos estar un poquito más flexibles a ese diálogo abierto. Y es una realidad. O sea, aquí la plataforma sigue más abierta con eso. Pero fíjate que al final tú vas a una fiesta o vas a reunirte a una reunión de negocios y hay diferentes perspectivas. Entonces, también hay que, al final, estar muy abierto a eso. Y a partir de allí, bueno, es como todo. Qué bueno, más bien, que hayan puntos positivos, puntos negativos, y así podamos dialogar de una manera, pues, realmente excelente. Y ahí, a lo mejor, se van transformando pensamientos todo, o a lo mejor, ¿no? Pues, cada quien tiene su línea de pensamiento. Así son los usos de las redes sociales. Sí, claro, por supuesto. Y cada quien determina. Al final, yo he escuchado comentarios, lo leí en un reciente grupo de WhatsApp donde estábamos muchas personas y alguien decía, yo no voy a entrar porque no quiero sentirme más, ¿cómo fue la persona? La palabra de los usos. Abrumado. Con más y más. Y bueno, está bien. Está bien. Es válido. Es totalmente válido. Y bueno, ojo. Yo te invito a que los que no son descargados, lo hagan. Porque en verdad, sí está, está diferente. La gente incluso está, por lo menos a los que yo sigo y a los que he visto, está positiva. Realmente se siente como un ambiente, pues, diferente. Es cuestión por eso que hay que... Mucho más ligero. Sí. Es correcto. La gente busca, siento que busca, porque yo te lo comentaba el otro día, que yo estoy como tanteando también a ver de qué escribo, ¿no? En threads. Más allá de poner videos, poner que siento que no es una plataforma para ellos, aunque pues seguramente va a llegar, ¿no? Para poner videos o fotos, quizás llamen la atención, puede ser, pero siento que es una plataforma para escribir. Y me he dado cuenta de que, bueno, por lo menos de los seguidores que tengo yo, no sé cuántos tengo, pero X, me importa. Eso está en que la reacción ha sido más favorable cuando escribo de algo que no tiene que ver con noticias. O sea, la gente como que dice, no, no, deja la noticia por otro lado. Aquí no me traigo noticia. Eso está súper interesante y están ahí, porque fíjate que tal cual le quieren ver una versión diferente de ti. A lo mejor, claro, Instagram siempre, es que Instagram la puedes utilizar como tú quieras, pero aquí también somos, de alguna manera, también tratando de, bueno, de buscar mucha perfección, de, ¿sabes? De tener como una fachada profesional por los que utilizamos, por ejemplo, de manera profesional. Pero threads te da todo diferente, como dices tú. A lo mejor te estás comiendo una empanada y es de queso y subes que estás comiendo y la gente, ¡ay, me encanta! No sé, quiero una cámara. Bueno. O sea, en verdad, está excelente. Está excelente. Hay que utilizarla. Yo he utilizado videos e incluso he utilizado fotos para ver lo que es el engagement y ahora que a la gente también le gusta. O sea, es por eso que te digo, como que hay que probar. Pero en sí, los memes son los que la gente ahorita está enviando por ahí. Es inevitable. Sí. Claro, los memes. Eso siempre tiene mucho engagement, ¿no? Totalmente. La gente busca humor, quizás, entretenimiento, Jorge. Sí. Para mí es entretenimiento y un escape. Y creo que es positivo, ¿sabes? Porque es eso. Las redes sociales a veces también nos dan un poco de eso mismo que dijiste al principio, me siento ahogado. Pero mira, posiblemente a lo mejor Fred se está dando la oportunidad de no sentirte así, de comunicarte. Ojo, que otra cosa que también estaba hablando con varias personas de recursos humanos de las compañías que llevamos y es que también no, o sea, hay que tener responsabilidad, ¿no? Porque, por ejemplo, si tú estás buscando un trabajo o estás dentro de una compañía, no vayas a decir que tu jefe te hizo algo por ahí o estás buscando y no vayas a decir cosas que te vayan a perjudicar. Al final todo es público. Obviamente utilícenlo con la testa y publiquen, pero hasta un punto en que obviamente no sea algo perjudicial para ustedes, ¿no? Porque es público. Sí. Digamos que cada plataforma, Jorge, está como diseñada para algo en particular. Si tú tuvieras la oportunidad de, insisto, yo ahora que muchos de quienes nos siguen están comenzando un negocio, un emprendimiento, ¿cuál plataforma le dirías tú a esa persona que trabaje más, con la que debería trabajar más para desarrollar esa plataforma o ese negocio? Porque está Facebook, por supuesto, porque digamos que es una de las primeras que surgió, Twitter, TikTok, Instagram, hasta YouTube, que también es una plataforma totalmente distinta, y ahora Threads. ¿Qué recomendaciones darías tú, Jorge? Me encanta esta pregunta y la recomendación más profesional va a ser, depende. Va a depender justamente de tu modelo de negocio y dónde está tu cliente potencial y dónde ese cliente potencial consume. Por ejemplo, LinkedIn es una plataforma que realmente nadie le da exposición, por ejemplo, pero allí están mucha gente corporativa. El mundo de los negocios corporativos, entonces, si tú eres más corporativo y tú vas a business to business, o sea, para negocio, es recomendable que vayas para allá. Mira, si, por ejemplo, tú eres una persona, tu negocio se basa en que la gente, por ejemplo, busca, entonces tú sabes, o busca a ellos, no es que tú le estás sembrando, digamos, la necesidad de esa persona, sino que tú estás buscando, no sé, vamos a decir, Botox cerca de mí, entonces tú sabes que Google es para ti, o sea, que tú tienes que estar posicionando, obviamente, en Google, porque tú, porque la gente busca y tú sabes que tu cliente potencial hace eso. Ahora, si es meta, ya sabes que tienes Facebook e Instagram, por ejemplo, en el caso, ya esto sí puedo decirlo, porque hay base, en, por ejemplo, en Venezuela se utiliza mucho más Instagram que Facebook, pero en Estados Unidos, hay, por ejemplo, yo que vivo en Dallas, Texas, Facebook es espectacular, porque hay una gran comunidad de mexicanos, ¿ok? en la que ellos utilizan, por ejemplo, Facebook. Entonces, fíjate que va a depender justamente de dónde está mi cliente potencial, y a partir de que yo sé que ese cliente está allí, pues entonces yo tengo que ir a esa red social. O sea, podrán, ojo, TikTok lo he amado, o sea, de verdad que te puedo decir que TikTok ha roto esquemas y de verdad espero que no, las funciones que hasta ahora sí ha tenido TikTok, pues en Estados Unidos, no sucedan, porque TikTok, como el algoritmo es abierto y el algoritmo es completamente nuevo, ha impulsado a muchos negocios a un costo muy bueno. Entonces, es importante también saber si tus clientes potenciales están por allí, yo te recomendaría también abrirte TikTok y no tienes que bailar. No tienes que hacer nada de eso. Yo sabía que ibas por ahí. Entonces, allí realmente tú tienes que darle un toque natural, un toque como estamos ahorita hablando, o sea, ser tú, pero no hagas publicidad, haz TikTok, como ese es el lema incluso de TikTok. Exactamente. Sí, claro, porque inmediatamente uno pues relaciona quizás una plataforma u otra con algo en particular y claro, TikTok, por ejemplo, lo relaciona con videos de humor y bailar, bailando, o sea. Es que se ven, es que se ven muchos trends también allí y a los niños o los adolescentes les gusta. Bueno, por ejemplo, Snapchat, o sea, Snapchat, fíjate que tú, tú, tiene todavía su, pero tiene, o sea, tipo hay un rubro que está dentro de Snapchat. Entonces, pero TikTok realmente también hay adultos y oye, les puedo decir y te digo, Sergio, que yo estoy impresionado de los resultados de TikTok porque realmente hay mucha gente consumiendo TikTok adulta y que están allí porque también quieren divertirse, quieren, quieren, quieren ver algo diferente y lo bueno del algoritmo de TikTok, por ejemplo, es que de TikTok, de ocho publicaciones que probablemente a lo mejor, digamos, que tú te van a gustar, él te muestra, pero hay dos, ¿ok? Que siempre se van a salir de ese, de eso cotidiano que tú en teoría estás acostumbrado. Entonces, por eso es que están ahí, tío, porque obviamente siempre, de diez, dos son diferentes. Tú dices, berro, no me aburco. Entonces, es algo, es algo nuevo, o sea, todas tienen sus pros y sus contras, como estábamos hablando al principio, pero es cuestión de justamente entender dónde está tu cliente potencial y ir probando y justamente, pues, lanzar tu publicidad por allí y medir, porque al final lo que tú, todo eso se basa en datos. Si es, si tú, si tú ves que estás haciendo más ventas, pues, en una plataforma o en ambas estás haciendo la plataforma, pues, entonces, a partir de allí, si tú, si tú estás dando, tienes rentabilidad, pues, entonces, puedes estar al lado. Ahora, si tú tienes más rentabilidad en otro y la otra no te da, pues, manténte en la que te da dinero. Así que sencillo. Y con Threads, ahora, ya que estamos hablando de esta nueva plataforma, ¿podremos hacer eso? Todavía no. Dependiendo. No, todavía no. Todavía no. Incluso, no está pensado. Vamos a ver, hasta ahora, no sé, a esta fecha exacta, el día de hoy, no sé cuántos usuarios hay activos. Ha roto, ha roto, bueno, ayer Zuckerberg hablaba, ya te voy a decir las cifras que él decía en el día de ayer, eh, hablaba de 70, 80 millones, esto, hasta ayer en la mañana. Ok, exacto. Todavía falta mucho recorrido, todavía falta mucho recorrido, porque son mil. Entonces, pero, pero fíjate que para los poquitos días también, también no está mal. No, pero hay que arrechar. Dice que superó las expectativas que ellos mismos tenían. Totalmente. Totalmente. que no tenían, no se esperaban que fuera tanto y, y sí, 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 claro, Instagram tiene 2 mil millones activos mensuales, en todo el mundo. 2 mil millones. Wow. No, no, es una locura, por eso te digo, capaz posiblemente sí se va a hacer, porque vamos a, sé que va a llegar esa cifra, pero incluso yo, si, si yo estuviese de, de asesor de threads, no lo haría tampoco, porque es que realmente la aplicación está pensada para otra cosa. O sea, la aplicación es, ojo, me gusta porque está conectando la información. Entonces, yo, si yo quiero hacer publicidad, me lo lanzo para Facebook y para Instagram, pero ya, ya allí es como un, es mira, deja que la gente más bien esté en su, ¿sabes? Que no se sienta como perseguida, que no se sienta, ¿sabes? Digamos, con el punto de ver publicidad, sino que sea más un lugar seguro. Vamos a ver qué decisiones vayan, qué decisiones vayan a tomar ellos allí. Ojo, fíjate que yo hago publicidad, yo amaría hacer publicidad allí, pero también hay que, también hay que darle un espacio a las personas, ¿no? Hay que ser conscientes de que, oye, un equilibrio, hay que tener un equilibrio. Sí, pero lo importante siempre, a todo negocio, y lo que quería, para ir cerrando ya, Jorge, la recomendación que le días tú a esos emprendedores, aunque sean pequeños emprendedores, siempre hacer publicidad, Jorge. Ahorita en este momento es importante, no porque haga publicidad, sino que es sumamente importante porque, estás estancado porque quieres, porque tú puedes hacer publicidad con un dólar al día, es una realidad. Entonces, tú tienes que intentar, ¿ok? Ver cuáles son de tus videos, o de tus fotos, o de tu carrusel, o de tus historias. Por ejemplo, si estamos, y ahorita que estamos conectados en Instagram, ¿cuál? Expandiendo ese círculo, ¿ok? Te da mejor resultados, también viendo si, digamos, cuáles, si las mamás que están embarazadas, o las mamás que no están embarazadas, o los papás solteros, o los papás casados, ¿cuál de tus segmentos que tú estás apuntando, es el que tú, el que realmente te compra? Porque muchos piensan en seguidores, pero no son los seguidores, al final tienes que verlo en esto, en dinero. Entonces, ve justamente, si tú tienes retorno de inversión, haciendo esta publicidad, empieza a medir que este funciona y que no, y poco a poco vas aumentando, pero ahorita en este momento, necesitas la exposición, es una realidad. Y es un canal realmente todavía positivo, y les digo que esto va, sigue hacia adelante, porque esto, lo veo con los negocios, con mis estudiantes, con mis clientes, que están teniendo éxito, este año ha sido uno de los mejores años, que les puedo, que te puedo decir que de verdad, han tenido, y realmente, incluso julio y junio, han sido espectaculares. Entonces, no pierdas tiempo, no digas, ay, pero yo, ¿será que no intento eso sin nada de botón azul, nada, nada de, digamos, promocionar, dando así, porque no lo estás haciendo bien, hazlo desde meta, ok, yo estoy a la orden, pues por supuesto, para cualquier ayuda, y al final, pues lo importante dentro de todo, es que entiendas que, tu negocio tiene que crecer, pero va a depender obviamente de ti, que tú te creas de tu negocio, eso es todo. Así es, así es. Jorge, y te agradezco, ¿sí? Gracias por la invitación. Vamos a vernos más seguido, a mis amigos, a Jorge, vamos a estar teniendo este tipo de charlas, sobre lo que esté pasando en el momento, y cualquier duda que ustedes tengan, también es bienvenida, para que Jorge la responda. Para seguirlo, pueden hacerlo a través de la cuenta JPDirector, arroba JPDirector, Jorge Pérez, especialista en publicidad digital. Un fuerte abrazo, Jorge, y gracias. Igualmente, gracias a ti, por la invitación. Igualmente, hermanito, gracias, feliz día. Bye. Chao, chao, bye.